La plaga de sangre puede resultar catastrófica, así que te enseñamos cómo curarla, o cómo gestionar sus síntomas durante el tiempo suficiente como para sobrevivir. Ya que a veces, ya cura no es suficiente, y otras soluciones como la ejecución, son más efectivas. La plaga de sangre la contagian los zombies cubiertos de sangre con ojos rojos brillantes, los zombies plaga. Por la noche verás que aparecen más no muertos de este tipo, y la única manera de mermarlos es destruyendo núcleos de plaga. Cada vez de que destruyas un núcleo de plaga, los restantes serán más fuertes. Así que cuidado y no te dejes morder, ya que aunque no siempre ocurre, correrás el riesgo de infectarte. Cuando el medidor de infección suba, terminarás infectado. Aparecerá un cronómetro y tendrás un tiempo antes de convertirte en zombie, lo que significará la muerte instantánea del sobreviviente infectado. Cuando haya un sobreviviente infectado puedes hacer cuatro cosas. Enfermería. Interna al infectado en una cama de enfermería por tres meses por intervalo, así conseguirás tiempo. Cura. Tienes que craftear la cura y administrarla, aunque necesitarás cinco muestras de plaga. Trata tratamiento, cuesta tres muestras y reduce el medidor de infección-ejecución. Matar al infectado afectará la moral de la base, pero desde luego es una opción a tener en cuenta. Las muestras de plaga de sangre son un dropeo de los zombies de plaga. Así que si quieres farmear muestras, ve bien armado y acompañado por la noche a un núcleo de plaga. En la enfermería nivel 2 puedes desbloquear un pack de cura que aunque cuesta 20 muestras y 8 meds puede convertirse en 4 viales y se vende por mucha influencia. Puedes conseguir mejores curas y tratamientos si construyes un hospital de campo. Aunque verás que debes cumplir dos requisitos, un espacio para instalaciones grandes. Es un héroe promocionado a sheriff líder, el sheriff será Barton, el soldado del tutorial. Y él desbloqueará la habilidad de tratar a todos al mismo tiempo en el hospital de campo. Si estás harto de la plaga de sangre te recomendamos sin duda el hospital de campo. Eso sí, para aprovecharlo ten un puesto médico cerca y algún sobreviviente con habilidad médica alta. ¡Suscríbete al canal!